Bienvenida nuevamente a las mañanas con uno que nos trae para hoy. Gracias Mónica, buenos días. La dismenorrea es el dolor con la menstruación. Dis significa dificultad, menos menstruación. Rea significa flujo. Entonces esto significa dolor, menstruación dificultosa que viene con dolor. Doctora Leila, por lo general la menstruación siempre viene con dolor. ¿Cómo sabemos cuando no es normal? Mónica, normalmente las menstruaciones no deben doler, pero el porcentaje grandísimo de mujeres que están presentando dolor durante la menstruación es porque están con otro tipo de patología que está afectando los órganos genitales femeninos. ¿Cuáles son estas patologías? Puede ser una endometriosis que es cuando se siembra parte del endometrio a nivel de las trompas, inclusive del peritoneo. Cuando es el proceso de la menstruación comienza a doler y duele muchísimo porque los órganos genitales femeninos y del peritoneo son órganos que tienen muchísimos nervios. Entonces duele mucho. La otra situación que puede presentarse es por ovarios poliquísticos. ¿Por qué por ovarios poliquísticos? Porque aumenta la cantidad del flujo menstrual y la miomatosis. Son ciertas masas que se presentan dentro de la cavidad uterina que cuando baja la menstruación producen dolor. Pero estos son síntomas que pueden manejarse mediante terapias alternativas que ayudan muchísimo para que la mujer tenga una calidad de vida adecuada durante el proceso menstrual. Es algo natural. Doctora, ¿y hay tratamiento para esta enfermedad en Clínicas Naturiza? Claro que sí. Con nuestras terapias alternativas podemos brindar una ayuda a todas nuestras mujeres. Claro que sí, doctora Leila. Muchísimas gracias. Nos vemos más adelante para seguir hablando del tema de hoy aquí en las Mañanas con hoy. Claro que sí, Mónica. Doctora Leila, hoy estamos hablando de la dismenorrea. Resumamos de qué se trata esta enfermedad para los televidentes. Claro que sí, Mónica. La dismenorrea consiste en disdificultad. Menomestruación, reaflujo significa dificultad durante el flujo menstrual. Muy bien, doctora. ¿Y hay tratamientos caseros para esta enfermedad? Es importantísimo que las mujeres aprendamos a manejar los síntomas que presentamos durante la menstruación. Es el dolor que a veces se presenta. Utilizando bolsa de agua caliente en la zona pélvica, esto nos ayuda muchísimo porque el calor ayuda a dilatar los vasos pélvicos para que no se produzca tanto dolor. El uso de analgésicos y antiinflamatorios, de terapias alternativas nos pueden ayudar muchísimo. Adicionalmente, la parte psicológica, que los hombres también aprendan a apoyarnos en estos periodos que presentamos las mujeres porque es absolutamente natural, pero es importante el apoyo masculino en estos procesos. Doctora, ¿hacer algún tipo de ejercicio o caminar puede ayudar a disminuir o a prevenir esta enfermedad? Bueno, depende de cada una. Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Muchas mujeres con el hecho de meditar, de aprender a respirar, de hacer respiraciones abdominales, crillas, etc. ¿En qué consisten las crillas? En respiraciones que son de dilatación abdominal. Esto ayuda muchísimo. Otras mujeres con el hecho de hacer ejercicio pueden mejorar mucho los síntomas. Doctora, ¿cómo podemos saber o cómo identificamos que un dolor pasa a ser algo más de lo normal? Cuando el dolor es muy intenso, nosotros generalmente clasificamos el dolor de 1 a 10. 1 es suave, 10 es un dolor muy, muy fuerte. Cuando el dolor está por encima de 5, 6, debe asistirse al médico para realizar los exámenes pertinentes. Entonces, existe otra situación que es el hecho de presentar hipermenorreas. ¿En qué consisten las hipermenorreas? En el aumento de la cantidad de menstruación. Entonces, si se presenta muchísima cantidad de menstruación, tanto que se debe utilizar una toalla higiénica cada hora, cada dos horas, debe asistirse al especialista para que descartemos si existe una miomatosis uterina o existe otro tipo de patología. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos puntuales para evitar esta enfermedad? Claro que sí, Mónica. En Clínicas Naturiza podemos ayudar a nuestras pacientes con terapias alternativas, homotoxicología, homeociniatría, terapias neurales, que pueden ayudar muchísimo a los procesos inflamatorios y muchas veces a disminuir la cantidad de menstruación y a regularizar los ciclos menstruales. Doctora Leila, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Nos vemos mañana nuevamente aquí en las Mañanas con uno con más temas de salud.